¡Hola! Somos FamaSloop. Te invitamos a este próximo 15 de noviembre a todos los McDonald's del país a celebrar el McDía Félix. Con la compra de un Big Mac, ayudas a la casa... ¡Rona McDonald's! Que alberga a los niños del interior del país que vienen a hacerse tratamiento médico en Caracas. ¡15 de noviembre, un Big Mac! ¡Te esperamos! ¡Eh, que las balas están cara!